¡Suscríbete al canal! 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 La ha hecho un poquito, te va a estar por detrás, pero el final ha estado guapísimo. Diría que ha sido un empate, para mí ha sido un empate, debería haber un desempate, pero madre mía. ¡Moder, mía! ¡Esto mola demasiado! Y nada, lo he dicho, para mí ha sido un empate. Si tirara por favoritismo, tiraría por así rojo, ya lo he dicho. Aunque mi cabeza piensa más que ha ganado Yugi, pero lo he dicho. Como estoy ahí entre los dos, no sabía cuál elegir, prefiero que decidáis vosotros. Así que nada, lo dejo aquí, espero que os haya gustado el vídeo divertido. Ya sabéis, comentad abajo qué os ha parecido, que para nosotros es que no ha ganado. Y nada, suscríos a mi canal para no perderos ninguno de los vídeos. ¡Un abrazo y hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!